¡Sacate cinturón, llaves y monedas! No es eso, tiene una bala en el cuerpo. ¿Adentro del cuerpo? Sí. Tomá. Me pedí que te lo deje a vos. Quiere que estés siempre ubicado. ¿No pensás la posibilidad de tomarse vacaciones? ¿Vos no tenés idea de quién soy yo, no? No puedo tener esto en casa. Fíjate cómo podés hacer para sacarte lo de encima. Arturo. ¿Cómo andas, Fede? Vamos para tu casa y te dimos desde el auto. Hay un chino que a la vuelta que tiene de todo y a lo mejor es que yo acá en Buenos Aires. Vos está polaco, te quiero antiricano, limón capirinha, pistachos y ganillas, arenca holandés, almohada moda chilena. ¿Nos conocemos? Creo que no. ¿No? ¡Gracias!